No, no, la vuelta ya la dimos. Además, ¿quién no sabe que somos tetra campeón de América? Desde estudiantes somos gente rara, desde chiquitos creemos en brujas, siempre en las malas. Ponemos la cara, el tucu Aguirre Suárez, a la yes y a andujar, la mística en la sangre caliente, el ADN de campeones del mundo. El Mineirao será un mito viviente, pero nosotros no somos segundos, Fabi y Cleber no fueron suficientes. Es marcar la historia, que tiene un gusto rico, y una vez más, durante el 2009, todo el cielo nos quedó muy chico. Así somos los pincharratas, vemos la vida color albirrojo. Cada domingo en la ciudad de La Plata, quedan equipos con la sangre en el ojo. Carlitos López, Braña, Fortunato, el gran Paolo, Trama, Manera, Yogando. José Luis Brown y Manzanita Guete, el Bocha Flores y el gran Hingo Mirielo. Oscar Pensano bajo los tres palos, el Checo para el Ribaudo Madero. Los dos verón, con la once y la espada, para acabar con cualquier entrevero. Prepara el cuerpo, el profe Jorge Quistenmacher. Carlos Caja, le bendice nuestros pasos. Y en una nube, le dice a Mangano, otra vez somos campeones. La gata hizo un golazo, así somos los pincharratas. Vemos la vida color albirrojo. Cada domingo en la ciudad de La Plata, quedan equipos con la sangre en el ojo. Cumplimos años un 4 de agosto, y si los años se cuentan en copas. Tenemos tantas que somos tan grandes, que hasta mil vueltas nos parecen pocas. Si fuese cierto que el cielo es eterno, existiría siempre la alegría. El paraíso sería rojo y blanco, pues para eso somos mayoría. Sabela Russo, Pacha, Metroviani, Abel Ernesto Herrera, Camino Marelli. Los profesores, Sosa, Jack Ferreira, el indio, Guaita, Infante, Malvernad, Gurrieri. Así somos los pincharratas. Vemos la vida color albirrojo. Cada domingo en la ciudad de La Plata, quedan equipos con la sangre en el ojo. Lloramos tanto cuando se nos fue el ruso, como cuando ganamos las libertadores. Sobra emoción y más, sobran los huevos, nos sobra sangre para ser tetracampeones. El alma eterna, el gran superdía y todo el orgullo de ser recontra vilarristas. Nos cagamos en el fútbol lindo, que vivan los resultadistas. Si este sentimiento pudiese explicarse, siempre local en cancha visitante. Es imposible expresar en palabras, lo que siente una hincha de estudiantes. Así somos los pincharratas. Vemos la vida color albirrojo. Cada domingo en la ciudad de La Plata, quedan equipos con la sangre en el ojo. Es que así somos todos los pincharratas. Vemos la vida color albirrojo. Cada domingo en la ciudad de La Plata, quedan equipos con la sangre en el ojo.